¡Quido calor, baby! Pero con tu chica y con mi pito en medio de sus dientes ¡Hey! No como No tengo problema O monito como estos Creen en Dios ¡Ello lo quemo! ¡Bueno! ¡Hey, brudas! ¡Silencio! ¡Ey! Vamos a darle tu vieja botería como algo, como un parásito Lo recapacito a ver si vos pasás Entonces te voy a contar que sus frases no te lo cuentes Así que después de eso no estás hombre Entonces no seas principiante Que está aprendiendo las cosas por su nombre Te lo paso a contar en serio Si querés hablar hermano Me parece la sexualidad de tu novio como un misterio No te cuenta, mírale en la cara No te compara, la mía no te prepara Simplemente no te compara Un hijo de puta no voy a ser amable El único misterio es quien estuvo con tu vieja Y yo fui el culpable Tú me quieras contar, bobo Yo voy a hacer prinsal como quieras Con toco, vistiendo los jorobos Voy a hacer prinsal y te voy a borrar de plano Hola oso yogi, sacaron la versión humano Pero bueno, es la verdad Hoy nos dimos, pero está medio caído Que nos puso depresivos La verdad es que no puede conmigo Voy a hacer prinsal Que pena que seamos su enemigo Pero bueno, es la verdad Eso es obvio Al menos alegraste que yo quise perdida clasificatoria ¡Vuelte! 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 ¡Tiempo! ¡Aplausos Río Kiloco para los 4 competidores! 3, 2, 1... Ok.